Yo para mí cuando lo echo a andar es como si me hablara, me da como la gracia y yo disfruto. Ahora voy a la bodega del siglo XVII, toma, lleva parado 40 años, lo pongo en mi taller y lo primero anda, le pongo la pesa y empieza tic, tic, tic. Esa sensación de escuchar eso después de 40 años que yo sé que está parado, o de saber que el tío que lo hizo dice gracias a ti otra vez está andando, eso no...